Nos encontramos en la emisora Barranquilla Estéreo para saber cuáles son las 5 canciones más sonadas de esta semana Para eso nos acompaña un experto en la música, él es Yulcan García, locutor de la emisora Que nos va a hablar un poco de cuáles son esas 5 canciones que escogieron los barranquilleros esta semana Bueno gracias amigos de elambito.com, saludándolos desde acá, desde Barranquilla Estéreo Una estación que es netamente popular con la música que le gusta al barranquillero Y de acuerdo a su idiosincrasia hemos armado digamos un conteo regresivo de 5 puestos En lo que en el número 5 podemos contar con El Gran Combo Una canción que sonó durante mucho tiempo fuera del país Pero que apenas ahora comienza a entrar fuertemente con el apoyo de muchos estaderos Como lo es el tema Trampolín, cantado por Charlie Aponte El Gran Combo, número 5 esta semana Pero siguiendo con el conteo regresivo de éxitos en esta semana a través de la www.barranquillastereo.com Que también pueden sintonizar a través de los 91.1 FM Vamos con la número 4 que la hace un colombiano también Se llama J Balvin y es un tema que está rompiendo por todos lados Se llama Mi Gente Esta semana número 4 en Barranquilla Estéreo Y para esta semana en la casilla número 3 tenemos algo sui generis Como lo es nuestra ciudad Barranquilla Y es que esta semana cumplió exactamente 6 años de su desaparición El Gran Yo Arroyo, el Negro Grande de Colombia Y en nuestra estación tuvimos una gran acogida con 24 horas sonando al aire Los éxitos del Gran Yo Arroyo Y una de las canciones que más solicitaron es esta Que vamos a dar en la casilla número 3 Se llama Centurión de la Noche Número 3 esta semana en Barranquilla Estéreo Proseguimos y en la casilla número 2 esta semana tenemos el ritmo del merengue Nada más y nada menos que con Josie Esteban, la patrulla 15 Que se reinserta al mundo de la música con este tema que se llama Regálame una noche Número 2 esta semana en Barranquilla Estéreo Y ya cerrando esta semana con el conteo regresivo de los éxitos en Barranquilla Estéreo.com Quiero recordarles que para el 19 de agosto tendremos la visita en Barranquilla Del Gran Tito Rojas de Puerto Rico Que nos estará lógicamente visitando en nuestra estación Y que se ha reactivado un tema que ya fue éxito durante mucho tiempo Pero que nuestra estación, que lo fuerte es la salsa Ha tomado como bandera para esta visita que nos hace el puertorriqueño Nada más y nada menos que es el tema También nos duele Número 1 esta semana en elambito.com Y en Barranquilla Estéreo.com Nunca debes llorar No importa lo que pase Nunca debes llorar Muchísimas gracias Yulkan por ponernos al día Y darnos a conocer cuáles son las canciones más sonadas de esta semana Gracias a ustedes por su presencia, por su apoyo Y bueno, estamos aquí siempre prestos para colaborarles en lo que necesiten Recuerden www.barranquillaestéreo.com Por supuesto estas canciones no pueden faltar para rumbear el fin de semana Luisa Carrascal, El Ámbito.com El Ámbito.com